hola youtubers y youtubers y bienvenidos a este vídeo en este vídeo vamos a hacer un intercambio mágico y vamos a ver qué tal va la cosa tengo esto esta página y esta otra página va el que sale así que voy a ir enviando el primer pokémon que voy a enviar es estampado que lo conseguí me tomó la vida pero lo conseguí y pues nada vamos a ver qué nos llega a ver bueno justo es uno de los que estaba consiguiendo por esta zona bueno vale qué quieres que os diga el segundo pokémon que envió este corbinite que realmente tenía este pero lo cambié por otro que está más poderoso y ven a ver qué qué puta mierda de bicho ya lo tengo no me sirve ok seguimos con el siguiente voy a enviar un pokémon que no tienen casi nadie o casi nadie manda así que de lujo y es normal que tarde porque bueno aquí es dios de reyes en plan día oficial un charmander que ya tengo señor que tengo muchos estoy hasta las narices de ellos en plan si fuera que saini pues te digo ah pues de lujo como dije como el dios de reyes como tal pues en sí bueno como dije en sí ahora mismo pues hay muy poco jugando y por eso tarda la vida pero bueno esto fue la fecala de la mierda bueno enviamos este y que no sale qué es eso creo que no lo tengo así que de lujo me gusta me gusta no tenerlos la verdad salandis creo que no la tengo a ver se ve como no ya la tenía pues pensaba que no puta madre seguimos con el intercambio y ahora voy a mandar este de aquí me costó la vida evolucionarlo si valió la pena sí así que se vía realmente me gustan más estos intercambios que buscar el código y toda la pesca que puta mierda me acaban de mandar bueno ahora mando este pokémon que me costó encontrarlo pero bueno ahí está y se va a ir que me van a dar por esa cosa Puta mierda ya me podían dar la evolución del globo Continuamos vamos a enviar este caballito de mel que por suerte en otras versiones no se tiene así que a ver que nos toca de momento me han tocado puta mierda más puta mierda vale ahora voy a enviar a esta evolución que tenía por aquí más que evolución lo encontré de potra y dije ah pues mira pues locaturo y lo envío me va a tocar puta mierda seguro qué es puta mierda ves basura vale vamos a enviar a esta que es la evolución de aquella esta cosa sé que hay otra más pero vamos a enviar a esta y va a ser una mierda seguro qué eres puta mierda ahora me voy a enviar un pato y esperemos que toque algo medianamente normal porque de momento ves horrible esta mierda qué toca qué toca qué eres vaya mierda voy a enviar otro pato ya que tengo para aburrir por qué no sí vete para allá a ver qué envías qué es eso bueno vale vale ya lo tengo vale continuamos con esta mierda el pato se nos va y qué mierda nos mandan pues no lo sé a ver qué eres puta mierda vale otro pato más que se va a tomar por saco qué nos saldrá no sé la verdad es que ya llevamos una racha de puta mierda puf más mierda vale siguiente enviamos un Charmander sí es uno de los que nos enviaron no me da igual que se vaya a tomar por culo qué eres qué es eso pff vaya mierda bueno se nos va este y es que ya no me espero nada literalmente no me espero nada qué eres otro Charmander que acabo del primer no no tío nada se nos va otro de estos y a ver literalmente esta es la vez que más me he tenido de sesión no tío otro conejo no bueno echa el pokémon taza y a ver qué sale de ahí de allá cosa de intercambio a ver qué eres pff uno que mandé la vez pasada dale enviamos un boss link que son raros pff a ver qué eres pff 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 y qué es otro Charmander no por qué no por qué otro que enviamos y a ver qué nos sale como sea también no me pego un tiro de verdad no puedo es absurdo qué eres venga sorpréndeme qué me viene bueno no tengo la línea evolutiva del carbón vale no está mal me podrían haber mandado a uno de la línea evolutiva sí pero no lo van a hacer bueno mandamos un conejo a tomar por culo tengo como cuatro o cinco ya pasé la cuenta cuántos conejos tengo a ver qué nos mandan qué eres una mierda vale enviamos otro conejo de mierda a tomar por culo a ver que lo envían de regreso qué eres vaya mierda otro conejo que se nos va a tomar por culo y veremos qué mierda nos me envían espero que no ya que no me espero nada qué eres un fuecoco wow tenemos un celda de mierda que no está mal en plan si no lo tienen está de puta madre pero a ver qué mierda nos mandan qué es eso es una mierda continuamos con el riolu este os iba a decir que no me acordaba que iba a mandar jajajaja qué eres una mierda de pájaro vale mandamos esta cosita y pues veamos que nos mandan qué eres bueno si fuera que no lo tengo Pues os digo, ah, de puta madre Pero lo tengo Ok Veamos Un Charmande que se va a tomar por culo Obviamente ¿Y qué nos mandan? ¿Qué eres? Un Tauro Y creo que es el que tengo No me he podido mandar el otro No es tan difícil, de verdad Qué mierda Vale, se nos va el Fuecoco No el que me enviaron Sino otro que tenía por ahí Así es, ah, es el que sale ¿Qué mandan? ¿Qué eres? Bueno Vale, no tengo que Me has acabado de dar cuenta De que justamente este oso no lo tenía Seis atrás de la pobre bebé Ok, miren Pues me ha venido bien, la verdad Perfecto, bueno Un Esplicatito C nos va Y a ver el que nos envían Como sea, me quemo los ojos Os lo juro Gracias ¿Por qué lo digo? Porque necesito su evolución Y tengo la piedra Para evolucionarlo Bien, gracias Estoy feliz Aparecer no tenía registrado ¿Por qué? ¿En serio? ¿What? Pensaba que sí Otro Esplicatito Que se va Y veamos que nos envían De momento De la mierda Que nos han enviado Dos cosas han estado bien Mira, otro de esos Vale No tengo quejas Está bien Se nos va un cangrejo De estos Y veamos Que nos llega Sí, es raro que me vea un cangrejo Me da igual ¿Qué eres? Un raro que se va Y veremos Que nos llega ¿Qué eres? Un raro que se va Y encima es hembra En plan De los pocos pokémon que me han tocado hembra Estos son los únicos que he tenido Vale Y aquí se va el otro tal Hembra Que consigue también Y en plan Ok Bueno A ver qué sale ¿Qué eres? Un saido de mierda Claro que sí No podían faltar Los saidos no pueden faltar En estos intercambios de mierda Se nos va este pokémon Y a ver qué sale Venga ¿Qué eres? ¿Qué eres? Bueno Vale Se nos va este perro Ya sabéis Este perro particular Y veamos qué hay Venga ¿Qué eres? Una mierda Jodida De pokémon Que me da por culo Ya lo tengo Pero es una mierda De pokémon Molesta mucho Se nos va este hipopótamo O hipopotus O como se llame Y que nos trae A ver A ver ¿Qué eres? ¡Qué puta mierda! Se nos va este Obviamente El lecando Y pues nada A ver qué nos mandan A ver ¿Qué eres? Bueno Vale 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 Iba a decir puta mierda Pero no es tan puta mierda Si no lo tienes Te viene como unillo al dedo Se nos va el básculin Y veamos qué nos mandan A ver ¿Qué eres? Vale No tengo que aportar mucho No está mal Se nos va el elefante Y veremos qué hay A ver ¿Qué eres? Un esprigatito Que enviaste un momento ¿Por qué, tío? Y esperando Para enviar el último Pokémon del día A ver si Venga Vamos Venga Me pongo en un área Donde no hay Pokémon Para que no me den por el culo A ver Vamos a enviarlo ¿Qué será el último Pokémon? ¿Será bueno? ¿Será malo? Enviamos a este Señor Y a ver ¿Qué nos mandan? ¿Terminaremos bien? ¿O terminaremos como? ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! Hace un rato Mandé dos esprigatitos Y aquí están de vuelta ¡Puta mierda! Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Y espero que haya todo Este vídeo de mierda Y... ¡Bye!